marjorie de sousa de contra nuevamente a julian gil con esta prueba mira lo que mostró la actriz venezolana marjorie de sousa asistió nuevamente a los juzgados pero esta vez con la intención de demostrar algo no necesita de julian gil la actriz decidió presentar ante un notario los cheques que ha recibido de su expareja como parte de la manutención de matías el hijo que tienen en común según declaró marjorie lo hizo con el fin de desmentir la acusación de que usaba el dinero para su beneficio individual y no en el del niño e news esto es lo que julian gil no acepta del acuerdo con marjorie de sousa aquí están los billetes de depósito que nunca fueron cobrados como dijo la otra parte declaró marjorie ante los medios según se puede ver en un vídeo publicado por despierta américa univisión los abogados de marjorie indicaron que únicamente han sido cobrados dos cheques que fueron depositados en una cuenta que lleva el nombre de matías según indica people en español después de presentarse ante el notario de sousa se dirigió a una audiencia en la que las autoridades le darían el fallo final de la prueba de adn al pequeño hace poco se pudo conocer que gil logró un importante triunfo en el pleito legal según reseña el diario el universal el argentino obtuvo el fallo a su favor en cuanto que el porcentaje de manutención que deberá aportar de ahora en adelante para su hijo matías el cual corresponderá al 10 por ciento de su sueldo y no al 20 por ciento como ha venido exigiendo la defensa de la venezolana news esto es lo que julian gil no acepta del acuerdo con marjorie de sousa aquí están los billetes de depósito que nunca fueron cobrados como dijo la otra parte declaró marjorie ante los medios según se puede ver en un vídeo publicado por despierta américa univisión los abogados de marjorie indicaron que únicamente han sido cobrados dos cheques que fueron depositados en una cuenta que lleva el nombre de matías según indica people en español después de presentarse ante el notario de sousa se dirigió a una audiencia en la que las autoridades le darían el fallo final de la prueba de adn al pequeño hace poco se pudo conocer que gil logró un importante triunfo en el pleito legal según reseña el diario el universal el argentino obtuvo el fallo a su favor en cuanto que el porcentaje de manutención que deberá aportar de ahora en adelante para su hijo matías el cual corresponderá al 10 por ciento de su sueldo y no al 20 por ciento como ha venido exigiendo la defensa de la venezolana y